¡Suscríbete al canal! ¿Qué son las ventajas que tiene la película? ¿Qué hace una crítica acerca de la figura de Hitler, de este tirano? Y lo que decías tú, y hemos comentado muchas veces en el programa Que los alemanes tratan de negarlo todo el tiempo Es una figura que se hace a un lado ¿De qué trata la película? Resulta que en 2015, de pronto Hitler aparece Donde tendría que haber estado en su búnker Como que del pasado lo traen al futuro, algo, no se sabe qué Abre los ojos y está en un parque No es una zona residencial, ahora ya no existe su búnker Y es una Alemania multicultural Va caminando por las calles y nadie lo reconoce Dice, ¿qué es esto? No entiendo qué está pasando Pero hay una madre con su hijo Es el símbolo alemán, no más fuerte Entonces se le acerca y ya le echa un spray en los ojos Toque lo irrita, pues el pobre no sabe qué onda Llega a un stand de periódicos y empieza a leer Y a través de los periódicos se entera Qué es lo que pasó con el mundo Se entera que es el futuro Que ya no existe nada, pero se desencanta Dice esta Alemania puro blandengue Muchos inmigrantes Y a la par, hay un periodista Que trabaja en un canal de televisión Y necesita una exclusiva Y se da cuenta que está este personaje ahí caminando Cree que es un comediante Y se lo lleva a recorrer Alemania Y bueno, la televisión lo descubre Y se empieza a hacer famoso Pero todo el mundo cree que es un comediante Y el meollo del asunto es cuál O sea, más allá de la ocurrencia Ok, Hitler está vivo Y además no ha envejecido un día Está igualito que en 1945 Cuando se pegó un tiro en su búnker Dos cosas Te das cuenta en el trayecto Porque es una mezcla como Borat De pronto hay momentos en los que está platicando Con gente que no son actores Y de pronto es momentos de mucha ficción Te das cuenta en un desencanto terrible De la sociedad alemana Y que es un campo fértil Para que una figura así Regrese al poder Ese es el punto Sí Eso es interesante Porque Dermi Josephus decía Bueno, sí, qué chistoso Pero si no va más allá de la ocurrencia No me interesa No, no, no Entonces es eso Que de pronto te ríes De pronto está viendo Porque ya cuando se empieza a volver celebridad Lo meten a un programa A una parodia Y él sale hablando A la sociedad alemana En serio Esta sociedad tiene que cambiar Y todo el mundo se ríe Y comienza a quedar fascinada Ajá Y se vuelve una estrella digital Una estrella mediática Ajá Para que un tirano De esta magnitud Empiece a mover masas Ajá Y te empieza a dar miedo De hecho Al final hay una serie De clips documentales De la situación en Europa De escenas reales Pero ya en los Cuando los créditos están pasando Sobre Austria Sobre Inglaterra Y ves a muchos neonazis Y ves Pues una Consignas muy fuertes Contra la Con la multiculturalidad en Europa Ajá Entonces sí da miedo Es una muy buena película Y eso es lo que vale la pena Fíjate que Esta Esta suena Hay un libro Este Por ahí lo mandaron El otro día de la editorial No No recuerdo cuál es la editorial Y ni siquiera di las gracias Porque soy un maleducadaso Pero Gracias por haber mandado El libro de Ha vuelto Que me imagino que fue primero el libro Y después Y después hicieron la película Sí Fue muy bien el libro Pero Pero sí hay Hay un Digo los tiranos siempre están ahí A la vuelta de la esquina Y si te descuidas Toman el poder Y arroz con gorgojo Y tiene una Y ni Obama Frijol Frijol con gorgojo Hay un momento En el que Pero hay que tener cuidado Con esa gente Hay un momento en el que Hitler Sí Porque todo empieza como una farsa ¡Claro! Te ríes así de ¡Ay! Mira el del fijo Como Trump Que dice El loco Me río ¡Ay! Nunca va a llegar Y cuá Tal cual El personaje que lo descubre Cuando se da cuenta Que es real Ajá Dice Esto no es una broma Este no es un comediante Esto es real Ajá El logo El logo es así ¿Sabes qué? Mi Hitler se peinaba Mi Hitler Es culpa de Horacio Que todo el mundo dice Horacio nunca conoció a José Gurrola Pero decía Mi Gurrolita sí que se peinaba Así como de queso No a mi Gurrolita sí lo conocí En un restaurante Y se peinaba de Toronjita Pero aunque no conozcas a la gente De repente dices No mi Dices mi Mi gordo Mi Adel Mi Adel Mi gorda Adel Dije mi Hitler Mi Hitler Pero si también se peinaba De Toronjita De Toronjita Tipo Gurrola Sí Que no tiene nada que ver En su carácter Pero se peinaban similar Porque eran de pelito lacio Medio pesadito Y chas Nada Gurrola de hecho Es absolutamente lo contrario Oye Este